de la gente. Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación o de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Estamos encontrándonos para iniciar Diálogos y hoy con una propuesta distinta. Lo político, todo eso tiene que ver siempre con nuestro programa, pero como a ustedes les consta, de vez en cuando tenemos, yo creo que esta semana además va a ser un tema de literatura, de música, y ahora tenemos un programa de música y para eso, más que un programa de música, diría yo, una propuesta sobre la orquesta joven. Y esta orquesta joven está acompañada por dos jóvenes que están casados, uno brasileño, otra ecuatoriana, el chelista es brasileño, ¿no es cierto?, Diego Carreiro, e Isabel Rodríguez. Isabel es periodista además, así es que va a poder ayudarnos, y yo le estaba recordando que una revista en la que actuó mucho, Ecuador Infinito, una de las cosas que uno más disfrutaba, y ahora le vamos a consultar qué pasa con esta revista. Pero la primera es saludar a Diego Carreiro y preguntar algo de la vida y cómo llegas a Ecuador, como un ciudadano de Belén de Pará, llega al Ecuador. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo salí de Belén muy joven, mi papá es gaucho y yo estoy en la Amazonía y salí con 15 años de Belén y me fui a Sur de Brasil, después, luego fui a Estados Unidos, pasé 10 años en Inglaterra, 2 años en Suiza, y más o menos hace 3 años, yo 4 años estuve en un consejo de Inglaterra y la señora, me presenta una señora, mira, Diego, la señora, hola, ¿conoces Ecuador? Yo no. ¿Quieres conocer? Menos de 5 segundos. Yo dice, sí. Yo miro a mi señor que estaba ahí, ¿quién es la señora? Es la, es casada con el embajador de Holanda, entonces yo regreso y digo, sí, quiero conocer, y sí, me trajo. Y era también conocida de Isabel, entonces así nos conocimos a través de este 5 segundos de cambio en vida, ¿no? Vine por un mes, una semana y media, me quedé 4 meses, cambié mis planes, hice un montón de conciertos y viajes, y todo eso con interés de vincular a Amazon Art, que es una organización que yo fundé en Londres hace muchos años, por, con esta cuestión de llevar la música, eh, principio clásica, pero sí, intentando hacer un tipo de estudio, fusión, con, en distintas localidades, más alejadas de mi realidad, donde viví en Londres, entonces Ecuador para mí, fue una sorpresa, primero que, no imaginaba que era así, tan diverso, tan rico y todo, entonces eso fue un impacto, llegar a Quito y ver, ¿qué es eso? ¿no? Y como salí muy joven de la América Latina, yo un poco que perdí, los brasileños tampoco tienen idea muy clara de lo que es Ecuador, entonces eso me hizo enamorar por el país y quedarme. Y hace poco empezamos, bueno, hace un año, un año que, un poco que estoy acá, eh, empezamos el proyecto de la orquesta joven, que, eh, tiene la meta ahorita de viajar a Brasil en agosto. Llevar a esta orquesta joven, está estructurada, entonces. Sí, está estructurada. Eh, he visto ya algunos, eh, datos en la, en la prensa escrita. ¿De cuánto son? Somos 20. Son 20. Eh, obviamente que un proyecto de esta, amplitud, no es fácil porque somos, no tenemos, no hay un financiista, sino que se autofinancia. Y la campaña esta de Ayúdanos a Volar es justamente para recoger fondos y volar. Sí, íbamos a tener algunos pasajes del ministerio, pero con estos cambios tuvimos que lanzarnos a una campaña riesgosa, pero desafiadora, pero también motivacional, porque nos hace encargarnos de un proyecto. Nos hace ser, inclusive, los propios actores. Y los propios jóvenes tienen que entender desde ahorita que no es regalado, no es fácil. Entonces, básicamente, esta campaña empezamos hace casi dos meses, y así hizo que la orquesta se muestra más. Pero en este año hicimos más de 24 conciertos, 25 conciertos, y eso es un récord muy importante. Fuimos a la Amazonía de Ecuador. Antes de ir, porque yo quiero que pares un rato también en la Amazonía, a dar la bienvenida a Isabel, que creo que va a ser un ancla para Diego. Isabel, bueno, después de la experiencia como periodista que has tenido, yo recordaba, pero estuviste también en el comercio, ¿no? O en Últimas Noticias, ¿no? No, esta es mi homónima. Ah, yo estaba pensando, dije, yo estaba también. Pero en la revista sí, porque ahí sí me conversaste conmigo, aunque no... Pero sí, Isabel, esta experiencia, no solo porque es tu esposo, sino esta experiencia y esta vinculación al arte, cosa que viene de familia en el caso tuyo, ¿qué te lleva? ¿Te motiva solo el entusiasmo de un brasilero de la zona amazónica o qué más? A ver, coméntanos algo de eso. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por tener esta oportunidad de estar aquí contigo conversando. Y bueno, a ver, sí, yo vengo de una familia donde el arte es lo principal en el día a día. Mi padre, tú sabes, Bayron Rodríguez es periodista, escritor. Toda la vida he estado rodeada de libros y con él contándome historias. Mi madre también ha sido muy artista, hace diseño de ropas, cerámicas, vírgenes de Quito, como la escuela quiteña. Y claro, mi vinculación siempre al arte fue por la parte familiar. Luego fui editora de Ecuador Infinito, como tú bien mencionas. Pero toda mi vida siempre quise personalmente crear un proyecto social y que conlleve la belleza, que esté incluida la belleza. Me imaginé muchas cosas, creé en papeles muchas cosas, pero nunca tuvo un efecto. De pronto, bueno, conocí a Diego y yo le vi un día en flyers, en posters que se presentaban en Quito, en Cuenca, en Guayaquil. No lo conocía realmente y quería asistir a un concierto de él como violonchilista solista. Y a través de esta familia en común me entero de todo esto y digo, ¿cuándo voy a ir al concierto de Diego? Entonces le escribo un mensaje, le digo, ¿cómo estás? Tenemos esta familia en común, este amigo en común. ¿Cuándo vienes de Ecuador para escucharte? Bueno, ya se había ido de Ecuador, así que después creamos un concierto juntos y nos conocimos. A partir de ese momento, Diego vino con toda esta carga de emociones, de experiencias artísticas que ha tenido. En Brasil, en Inglaterra, en Europa, esto de llevar la música a lugares donde no hay. Y yo no tenía conocimiento. De pronto le veo a Diego en fotos con su violonchelo, en el Quilotoa, rodeado de niños. Es una cosa impresionante. Entonces, ya cuando Diego comenzó a venir, ya estar ya en Ecuador, ve la posibilidad de crear una orquesta. Y una orquesta que no simplemente sea para presentarse en un momento, solo una vez al año, sino una orquesta de performance. De presentarse ante el público como artistas, que se posicionen como artistas, que cojan su instrumento y sean referentes de otros chicos. Y él gesta esta idea y se crea la orquesta. Y ahí yo me encanto porque incluye muchísimas cosas. Estabas incluyendo uno de los sueños tuyos también. Exacto. Social, belleza y esa cara adelante al país. Formar referentes. Vas a dar el aporte desde lo que uno puede dar. Exacto. Y realmente un artista necesita de muchísimos profesionales a su alrededor. No solo es del músico músico. Necesitas de un equipo de producción, de fotografía, de medios de comunicación, escribir, redactar cosas. Un psicólogo para que tenga mucha más autoestima. Entonces, creamos, yo me vinculé a él por todo esto y claro. Además de crear la orquesta y cazar. Exacto. Y claro. Está ahí. Exactamente. Diego, has vuelto. Este Amazon Art. Amazon Art. Era un poco llevar la selva también a Londres, me imagino, para rescatar la música. Entre el noreste y la parte amazónica del Brasil, hay una riqueza que está por descubrirse, tanto como la de la selva, ¿no es cierto? En culturas son como 219 grupos étnicos en la cuenca del Amazonas. Yo tuve la suerte de estar con tres, de convivir en el río Uma. Así es que, ¿cómo trasladas y cómo te llevas esta carga de un latinoamericano en Europa? Creo que en Brasil no se conoce muy bien lo que es la Amazonía. Y creo que hay mucha gente de fuera que se conoce. Dijiste muy bien, hay muchos dialectos que piensan que solo hablamos portugués, y no es así. Y quizás Tupi Guaraní tampoco es así. Entonces, nacer ahí me hizo tener una idea de Brasil distinta de muchos brasileños. Y eso me ayudó también, de cierta forma, a tener un poco más de sueños de que normal. Porque existen las carencias, necesidades, pero existe también un montón de personalidades, de personajes que te inspiran. La naturaleza, las personas que comparten todo contigo. Te forman un carácter humanista, ¿me entiendes? Entonces, estar ahí, mi padre es gaucho, viajar con... Una vez viajamos, tenía 12 años, al sur de Brasil. ¿En ómnibus o en avión? En carro. Nos tomó un mes. Este viaje fue una inspiración porque... ¿Gordiando la costa atlántica? No, bueno, pasamos por la costa atlántica, pero fuimos también por Tocantins, por dentro de Brasil. En pleno centro del Brasil. Después desviamos, después la Cataracta de Iguazú. Una fuiste río grande del sur. Después las Misiones y ya, Paraguay, Uruguay. Y eso creo que me dio una distinta manera de ver la América del Sur, por ejemplo. Y crear una especie de interés en las personas, en las geografías distintas, en las distintas etnias que tenemos. Y su música. Porque la música es medio de comunicación, de rituales, de religión. Y de guardar la cultura. De guardar. Eso, es donde puede... Está ahí la memoria cultural. La memoria, exactamente. Porque vas a encontrar palabras que no están en el dialecto diario, que persisten en la música. Muy bien, porque creo que cuando uno tiene esta visión, es como si se olvida que no tiene ese más sentido. Claro. Entonces, venir a Ecuador, fui a Perú también, etc. Me hizo ver cuántas cosas que... Ah, entendi. Ah, estuve en las Islas Canarias, en España. Y vi cosas que se... Ah, Azores, ah... Y de ahí se transforma un poco la... Tú empiezas a ser más un niño de tanta emoción que tienes por hacer una... Intentar ser capaces de esto. Intentar apoyar esto. Y sí, me interesa una diversidad musical. Estudié música clásica. Uh-huh. Pero la música clásica me dio una gran, gran base. Pero no pierdo la sensibilidad. No puedo dejar de estudiar. Es la parte humana y popular. Popular, folclórica, diría. Sí, sí. ¿Qué lo puedes hacer? Sí. Muy bien. Y descubrir que hay más. Uh-huh. Desde sus tradiciones, fusiones. Porque hay una cantidad de fusión. Por ejemplo, acá en Coca... ¿Por qué fui a Coca? Me dijeron la embajada de Brasil. Diego, tienes que conocer porque hace algunos años, pocos años, unos siete años, descubrieron un vínculo con las Islas de Marajó. Uh-huh. Con los marajoares. La cerámica. Es justo donde vengo yo. Muy cerquita. No, la Isla de Marajó, la isla más grande marítimo fluvial del mundo, ¿no? Sí. Entonces, que conozco muy bien, con mi violonchelo. No hay violonchelo ahí. Sí, no. Pero... Eso te iba a preguntar luego, pero quiero que termines esto de que cuando... La embajada de Brasil, señor Diego, con la primera vez que viene. Hay un museo en Coca, Maco, que tiene algunas obras, si no son obras marajoares, tuvieron influencia. Y fui a ver. Es verdad. Sí. Entonces, eso fue el primer vínculo que hice. Después fui a la orquesta ya. Claro. Entonces, para mí me emociona. Porque... Los Guayayara, de la cuenca del Amazonas, podrían entenderse como los portugueses con los españoles. Porque tienen una misma base lingüística de su habla, ¿no es cierto? O sea, los Guayayara con nuestros shoaras podrían tranquilamente conversar. Eso no sabía. Sí, podrían conversar. O con los shoaras. Y además, después de eso le sumas que estos dos dialectos podrían ir hacia la Oceanía y encontrarse conversando con grupos étnicos de Oceanía, dices, el mundo es un pañuelo, ¿no es cierto? Y entonces, en ese pañuelo es donde podemos encontrarnos. Pero, ¿cómo te nació el gusto por el cello? O sea, a mí ya solo de pensar que hay que cargar el aparato me habría dado pereza. Eso no había pensado, ¿sabes? No había pensado. Por eso es que te gustó, entonces. Me acuerdo que mi interés... Mis papás no son músicos. Nadie de mi familia. No. Mis padres gauchos son del campo. Y de mi madre son del interior, de Pará. Un estado inmenso. Pará y Tupi-Guarain, que es decir, río-mar. Porque hay los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy rico estado, pero aún aislado, aún explotado. Hubo mal explotado. ¿Cómo puede decir? No desarrollado. Pero, mejor, ¿no? Pero sí, hay una cosa muy interesante. Mientras no lo exploten mucho, es mejor. Pero... Hubo un boom de cacao. ¿Caucho? De caucho. Cacao no, me confundí palabras. Caucho, sí. Caucho. Y ahí hicieron los teatros en Manaus, en Belén. Fitzcarraldo fue a Manaus, etc. Pero Belén es una ciudad muy bonita, que tiene tradición. Hubo tradición. Y después de este boom, muerto. Y hace unos 20 años regresa. Y yo fui ahí, que yo fui... ¿Al teatro de Belén? Da Pai, se llama. Sí, sí, sí. Hubo un gran boom durante... Sí, una explosión cultural durante el caucho. Era una ciudad hermosísima. Tenía sus transportes internos de bondes, se llamamos ahí. Y el teatro, había Heifetz, fue ahí. O sea, grandes músicos. Pero, después que Ford se lleva a otro lugar, eso se abandona. Y hace unos 30 años, más bien, empiezan algunos rusos o con unos conservatorios. Y crearon los primeros conservatorios en Brasil, gracias a este boom de caucho, 1880 y pico, justo cuando coincide con el Teatro de la Paz. Y ahí, justo cuando la cultura se mezcla con lo que les indigna, con los japoneses, porque muchos japoneses fueron allá. La primera gran colonia era en Belén, y después de ahí fue a São Paulo. Y ahí hay ciudad ahorita cerca de Belén que ya se habla japonés. Entonces, básicamente, muy pocas personas saben de eso, pero la riqueza que tienen de Caribe, afro, indígena, portuguesa, pasó también con francés. Hay dos comunidades que hablan francés. ¿En Marañón o en Pará? Y en Pará también. En Marañón sí está bien. En Marañón, sí. Tú encuentras ahí que puedes conversar en francés con comunidades indígenas que hablan su dialecto y el francés. Ya venos. Más que... Ah, un día me dijo la embajadora Vera Pedrosa, que era una marañense. Era marañón, sí. Que vino al Ecuador como embajador. Me decía, pero tú conoces... Y bueno, al igual que tu padre te llevó en auto hasta el sur. Y yo cada entrevista que iba a hacer, a Monseñor del Cámara, a Olíndi Recife, en bus desde San Luis de Marañón. A ver a... En esta época, ¿cómo sería? ¿Hace cuántos años? Claro. Este es en el año 95. No hace tanto. Entonces está muy fresco en mi moristín, pero... Sí. Después en Salvador de Bahía ver a Jorge Amado. ¿En serio? Y me senté en el café del puerto y ahí hice la entrevista, ¿no? Entonces, tuve esa oportunidad, como no tenía plata, estaba de estudiante, tenía que ir en ómnibus. Y entonces el TTT me servía para todo. Sí, qué bueno. Bueno, entonces... El chelo. ¿Cuándo viste por primera vez un chelo? Sí, sí. Yo primero entonces iba a ser, creo que astronauta o físico. Sí, ya. Estabas pensando en ir a Alcántara entonces. Tenía 10 años, 11, por ahí. Y era muy buen estudioso, estudiaba, era muy buen alumno. Buen alumno, estudiante, sí. Y mi madre una vez me llama a la hora del almuerzo. Diego, amigo, ¿sabes qué es importante? La música. ¿Tú quieres estudiar música? Te pongo en un curso. Ok. ¿Cuándo? Y media hora te busco. Y bueno, y fue así. Entonces me llevó a una escuela que estaba iniciando, un proyecto para los chicos. Y yo dije que no existe más la escuela. Y estaba ahí un maestro, me puse el piano y yo empecé a tocar con las dos manos en este día. Entonces, yo llamo al director, el director me va a ver y dijo, mira acabo de regresar a Estados Unidos, yo soy violoncialista, no hay otros acá. ¿Tú quieres tener clases conmigo? Te va a encantar el violoncialista. Yo me dije, ¿quién es el señor tan decidido? ¿Conoce el violoncial? No lo conozco. Ahí me empezaron a hablar que tiene un sonido increíble, que tiene que... Yo siempre me acuerdo, un sonido lindísimo. Y esto se quedó en mí, con esta expectativa. O sea, pasa más o menos ocho meses, porque entra en greve, greve, se dice, un strike, como... Paro, sí, en paro. Y pasa muchas cosas. Ocho meses después yo regreso. Y veo el cielo, escucho, toco y también salgo con facilidad tocando. Y me encantó. Dos, tres meses después, estaba ya haciendo conciertos. Y ahí fue cuando fue un boom. Entonces ya empecé a viajar con 12 años. Tenía 12 cuando realmente empecé. Fue justo cuando coincide con mi viaje. Empecé el cielo de viaje sur del Brasil. Y me acuerdo ahorita, sí, que me iban a llevar a Rusia. Y yo no fui. Y me quedé para viajar con mi familia al sur del Brasil. Al sur del Brasil. Era muy escaso. Tenía muchos músicamente. No tenía oportunidades. Fundamos la primera orquesta sinfónica. Yo tenía 12 años. 12 para 13, no me acuerdo. Del estado. Primera orquesta sinfónica de estado. Profesional. De Pará, ¿no? De Pará. De Pará, sí. Y fue la primera sinfónica profesional de la historia. Y yo estuve en la fundación. Y era más chico, ¿no? Entonces todo eso me acuerdo. Después de allí me fui a... São Paulo viajar un poco a festivales. Muchos maestros me ayudaron. Mucha gente me extendió la mano. Me daba becas y todo. Entonces soy muy grato en ese sentido. Y por eso creo también que Amazon Art tiene vínculos de retribuir a esta sociedad. Y por ser Amazonía, este puso el nombre también. Isabel, suena casi exótico el tema. Uno dice, sí. Pero son estas cosas que descubre América Latina. Y que yo encuentro que está la riqueza cultural de este mestizaje que tenemos en Sudamérica. Que nos puede llevar a crear cosas con puro empeño, como lo que están haciendo ustedes, ¿no? ¿Qué significa esto de Ayúdanos a Volar? Ayúdanos a Volar es la campaña que creamos justamente para que los jóvenes de la Orquesta Joven de Ecuador puedan viajar representando al país, al Festival de Música Internacional en Río de Janeiro, al que fueron invitados los chicos. Ya. Esto va a ser en agosto. O sea, tenemos junio, finales de junio, julio, tenemos un mes y medio para intentar financiar. Exactamente. Idealmente quisiéramos que toda la orquesta vaya. Este es nuestro objetivo. Vamos a ver si lo logramos. Pero es justamente unir también, es un proyecto para unir los dos países, Ecuador, Brasil, a través de la música. Los jóvenes que están en la orquesta sientan que hay una retribución del esfuerzo que están haciendo. Exacto. No hay duda que hacerse músico no es fácil, ¿no? Exactamente. Los chicos dentro de la orquesta reciben educación musical para performance. Entonces, este proyecto, o sea, esta campaña, Ayúdanos a Volar, tiene varios puntos. La una es, puntualmente, el día 24 de junio, vamos a hacer un concierto, un gran concierto en Teatro Nacional Sucre a las siete y media de la noche. Ajá. Ajá. Vamos a recaudar fondos. Veinticuatro de junio, o sea, la próxima semana. De este sábado en ocho. En ocho. Sí, a las siete y media de la noche en Teatro Nacional Sucre. ¿En dónde pueden conseguir las entradas? Las entradas pueden conseguir en boleterías del Teatro Nacional Sucre y en puntos de venta de ticket shows. Ya, ticket shows. Normalmente son los musicalísimos de CCI, del Bosque. Ya. No tengo ahorita todos los puntos, pero son de ticket shows. Pero en todo caso es ticket shows. Y todas las localidades están a diez dólares. ¿Todas? Todas. Justamente para que… ¿Y cómo van a repartir… ¿Cómo la gente llega y se ubica donde tiene espacio? No, no. Compran en boletería y ahí escogen su asiento. Ah, ya, perfecto. Entonces, tienen puestos numerados. Todas están a diez dólares. Todas están a diez dólares. Toda la campaña que vamos a hacer en estos días es adquirir los tickets para ir a escuchar a la Orquesta Joven del Ecuador en el Teatro Nacional Sucre que se presenta el veinticuatro de junio a las siete y media de la noche. Que vayan a las siete. Sí, mejor. Vamos a intentar que esto pueda y vamos a enviar a toda la gente que podamos que esto pueda ir funcionando. Pero además… Sí. Sí, sí. Sí, sí. Además de la… de este… de esta… esta noche especial y puntual, también la campaña Ayudanos a Volar quiere proponer también padrinos, que gente que quiera apadrinar a los jóvenes, a un joven para que vaya al viaje puede. Una persona, una empresa que quiera apadrinar, le diga, no, yo le doy al pasaje, también está abierto. Y… ¿Cuántos son los de la orquesta? ¿Cuántos son los de la orquesta? Nos decía, son veinte ahora, ¿no es cierto? Veinte. Entonces, podrían también sumarse, alguien quiere apadrinar a uno de los miembros de la orquesta. Exacto. Y dice, yo voy a pagar los pasajes de… ojalá… Es una opción. Es una opción. Es una opción. La otra también pueden aportar, pueden aportar en una cuenta que tenemos. Y todos estos datos los tenemos en una página web. En una página electrónica, ya. Que se llama… en la página de Facebook. Ya. Es arroba orquesta joven ese y arroba ayúdanos a volar ese. Ese. Sí. Ahí están todos los datos de… de la orquesta y de la campaña. Esas son las formas de apoyar. Y bueno, vamos a… Vamos a poner esfuerzo para que… Sí. …vayan a volar. Eh… del cello, tú tenías antes ya una noción, bueno, en tu casa, en la orquesta, el Byron les habrá llevado a la orquesta sinfónica alguna vez. Bueno… Pero, ¿tenían una noción del cello? Mira, bueno, por el hecho de que mi padre fue editor de cultura mucho tiempo en Diario de comercio, nosotros llevábamos a muchísimas obras de teatro, música clásica, pero realmente la que me hizo escuchar música clásica desde el principio, especialmente renacentista, fue mi mamá. Ya. Ella, desde que yo nací, recuerdo que escuchaba música en la casa, música clásica renacentista, música también de los ochenta, toda mi vida, y ella siempre fue muy entusiasta en comprar CDs, en ese tiempo era comprar CDs, íbamos a Musicalísimo, por ejemplo. Ya. Y nos pasábamos horas las dos, era nuestra diversión, buscar música diferente, con diferentes instrumentos, diferentes épocas. Ya. Y el violonchelo, claro que sabía de la existencia justamente por esto. Por esto, claro. Pero, escuché, bueno, no, escuché en el Teatro Sucre a una canadiense que dio un concierto. Era un violonchelo electrónico, y era de una forma diferente, pero me gustó muchísimo. Después de eso, yo me quedé absolutamente enamorada del instrumento. Ya. Dije, es que es imponente, espectacular, es potente, proyecta, y tiene una gama de sonidos desde el más grave hasta el más agudo. A mí realmente me transporta. Y cuando Diego practica, yo soy feliz. Así en la casa hay un concierto gratuito. Claro. Y las prácticas pueden ser una sola nota, dos notas durante horas, pero yo amo el sonido. Ya. Ah, es el sonido. No te lleva ni siquiera a un concierto completo, sino está... También. Sí. También, pero tiene que practicar, entonces... Ya. Vamos a hacer un pequeño corte, y al inicio de este corte, digamos, al regreso, nosotros vamos a pedir a Diego Carneiro que nos acompañe con algo de ver el violonchelo en ejecución, ejecutado por él mismo, por Diego, para que podamos ver. Están con nosotros Diego Carneiro, violonchelista brasileño, e Isabel Rodríguez, esta pareja que está impulsando lo de la Orquesta Joven, que es una realidad, que ahora tienen esto de Ayúdanos a Volar, y es el 24 de junio podrán en el Teatro Nacional Sucre dar también su colaboración. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sendimos lo que la gente siente Amor, desamor, alegrías inmensas, decimos lo que la gente quiere Pasión, discusión, democráticamente Democracia, la radio de la gente Democráticamente, la radio de la gente Democracia, la radio de la gente Democracia Democracia Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa caribe Democracia Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos Democracia Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las grandes violaciones de los derechos humanos Democracia, solo noticias Sentimos lo que la gente siente Amor, desamor, alegrías inmensas Decimos lo que la gente quiere Pasión, discusión Democráticamente Democracia, la radio de la gente Democráticamente La radio de la gente Democracia, la radio de la gente Democracia Democracia Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa caribe Democracia Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos Democracia Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las grandes violaciones de los derechos humanos Democracia, solo noticias Desde el distrito metropolitano de Quito Cadena Democracia, la radio de la gente Francisco Rocha está de vuelta con diálogos por Democracia M y Democracia TV Son las 12 horas La cultura Los brasileños, sí Liz... ... Lucía ... ... ... Alegría ... C ¡Gracias! Esta fue la burrée número uno para violoncelo solo de Johann Sebastian Bach, la tercera suite de Bach. Ahora voy a tocar en un preludio de la primera suite que es muy conocida para violoncelo solo. ¡Gracias! 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 Bueno, esto es lo que ustedes podrán ver el 24 de junio en el... bueno, ver y escuchar. Son acompañado por la orquesta de jóvenes de... orquesta joven del Ecuador que van a estar en el Teatro Nacional Sucre el 24 de junio a partir de las 7 y 30. Diego Carneiro era al que estábamos escuchando y con el que hemos estado conversando. Bueno, gracias por traer esa sensibilidad que la música clásica... ¿Cómo diferenciamos qué características tiene? ¿Te puedes transformar a la música popular en música clásica si la haces instrumental? ¿O cómo funciona esto? A ver si nos explicas cómo que estás explicando a los jóvenes de la orquesta joven del Ecuador. La música clásica es un conjunto de varios estilos de música y muchas veces nace de la música popular. de la música que tiene de raíz los distintos pueblos europeos, etc., ¿no? Pero la música que pasa a ser clásica. Cuando... creo que cuando empiezan básicamente hacer un estudio, hacer un... desarrollar un poco la armonía, la melodía, dar más... dar más inclusive orquestación, o sea poner... Más instrumentos de... Más instrumentos de... Y tener una cierta independencia de la cuestión de la raíz de la música, o sea de los pueblos. O sea un compositor usa una técnica, una cierta tradición, una cierta técnica y crea en esto. No es que de repente sigue el mismo padrón. Entonces él empieza a poner una parte de intelecto muy importante ahí. Y es cuando un compositor realmente estudia las notas, los sonidos, los colores, los timbres, y agrega a lo que ya existe en la cierta forma de la música popular. O sea, le das una especie de técnica a algo que existía pero que la transformas en algo mucho más casi matemático, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? El inverso va de manos dadas, se dice así, ¿no? Con la crisis que tenemos hoy. Van juntos. Van juntos. Existió un cierto punto de detalles. O sea, los compositores empezaron a tener tantos detalles en la música, en la técnica de composición que la música contemporánea clásica llega a ser muy cerca a una especie de sin sentimiento. Y, o mejor, porque hay ciertos sentimientos, pero no hay un exagero como tenía Romanticismo, pero sí hay un cierto maquincismo. Se dice, ¿podría decir? Es muy maquincista hoy en día. Podría decir que es, sí, una cosa experimental, pero con sonidos muy de máquina, muy puntuales. La técnica puede ser hoy en día... Vamos a pensar que una construcción no depende más de manos, sino de máquinas. Entonces, la construcción de composición... Se deshumaniza un poco, entonces. Eso también va muy junto con las guerras que tenemos sin parar, con los problemas. Y creo que eso hace, de esta manera, distanciarse al público. ¿Qué necesita de música? El público se alimenta de música. Y nosotros nos alimentamos de música. Entonces, es un peligro que tenemos de separarnos un poco y elitizarnos un poco. La música clásica entonces pasa a ser vista como algo de élite. Que en corte, en los palacios, en las mansiones, en las... Es que quienes financiaban eso eran las élites de la época. Eso, los reyes. Claro. Pero querían más estilizado, con mucha más técnica. Eso. Y las fiestas populares, porque hay algunas que fueron transformadas en grandes piezas musicales. Sí. Básicamente. Estamos en transición. Y siempre vamos a estar. Pero la cosa es que... Aún no ubicamos bien lo que es la música clásica dentro de nuestras casas. Pero la música clásica tiene temas bellísimos. Tiene... Que te enleva la alma. Que la cabeza te transforma, que te hace mejor. Que te sana. ¿No? Porque sí creo que la música hoy en día es como un medicamento. O te sana o te daña también. Entonces, hay la... Digo siempre la música... Y te comercializa una que te daña. Música McDonald's, siempre digo. Y hay un problema de música de este estilo. Que se hace muy rápido y te contagia de esta manera. Y te da una infección. Claro, sí, sí. Sea mental, social... Y que no te... Te... Te guarda en un espacio pequeño porque estás con eso... Bum, 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 bum y ya está. Eso. Entonces... Y hay también lo que es el público que está de YouTube. No hay entonces... Esta... Esta conexión... De la estilización humana se dice. Eso. Entonces... La sensibilidad es... Se encuentra acá. Un músico... Estudia. Pero cuando toca... Es artista. En casa es artesano. Pero en... En la sociedad... Cuando... Necesitamos de público. Para que se genere arte. Y para que también... Eh... Que se genere una afinidad... Una... Cierta afinación... Una sensibilidad. Que estamos en peligro en día. Hoy es muy virtual. Entonces... Además es muy acelerable. La música tiene tiempo. Exacto. Y creo que... Hasta para... Disfrutar. No se puede perder este proceso. Pero estamos en peligro un poco. Pero sí... Bueno... Cuando en mis viajes... ¿Ya escuchaste un chelo? No. Cuando toco... La gente se impacta. Los chicos. Y si... ¿Cómo no escuché eso antes? No. Entonces muchas veces... Es como que... Lamentablemente... Genera... Las ciertas... Medias... Gobiernos... Pone esto. Expone a... La sociedad... A ciertas... Músicas... Ciertas... Músicas... Que no valen la pena. Y a eso ya voy. Porque... Ahora tenemos un tema... Para los medios de comunicación. Sobre eso. El uno a uno. Y claro... Y uno dice... El uno a uno... ¿Será que cualquier cosa... Isabel... Cualquier cosa que nos pongan... Como música... ¿Vale la pena... Que tengamos uno a uno... Por tener... Algún tipo de esta... De esta música... Que no nos aporta... Sino que más bien... Nos va encapsulando? ¿Cómo... ¿Cómo verías tú... Como periodista... Ya el tema así... El uno a uno? Bueno... Yo pienso que... Hay una... Si tenemos que respetar... Una libertad. Ya. Una libertad de gustos... Lo que nos... De... De... De cualquier género. Si a los jóvenes les gusta... La música pop... Está bien... No hay como... Cortarles... Pero... Tienen que ampliar... Darles unas alternativas también... Exacto... Pero... No solo se pueden quedar en eso... Se tiene que ampliar el conocimiento... Yo creo que ellos están ahí... Porque solo conocen eso... Eso... Porque solo les llega eso... Entonces... Necesitan realmente... Nutrirse... De otro universo que existe... Ah... Y que con esos universos diferentes... Que... Que tenemos... Eh... Conocimiento... Desde épocas antiguas... Desde diferentes culturas... Musicales... Esos pueden crear... En sus... Profesiones... Diferentes cosas... Porque... Yo creo que la música... También te ayuda... A crear... En lo que tú haces... Entonces... Si solo estamos con estos beats... De... 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 O sea... Estás pensando... Mecánicamente... Si te nutres de otro... Si te nutres de otro... Exacto... Tiene... Además la música no es solo escuchar... Es conocer... Es conocer la historia... Es leer las biografías... Es nutrirse de experiencias... Increíbles... Para poder crear una gran obra... Entonces... Yo creo que con Diego... También... He aprendido muchísimo... Para entenderle más a la música... Exactamente... Porque... Hay toda una atmósfera... Todo un contexto... Todos los antecedentes... Para cada obra musical... Y esos son referentes... Que nos hacen falta... Para poder... Surgir como sociedad... Diego siempre repite... Una... Una frase... Que es de... Un... Música noble... Un estado... Fuerte... Que dijo Confucio... Entonces... Si necesitamos... Realmente... Nutrirnos... No solo de la música ecuatoriana... Si no... Que además se la puede... Ir transformando... De la popular... Transformarla... A más civilizado... O sea... Hay que tomarnos... El trabajo... De producirla... Nuestra música nacional... Exactamente... Y uno creo que tiene también... O sea... Los músicos... Los artistas... Eh... En general... Tienen que subir su nivel... Ya... En el... En el... Es el tocar... El tocar... Y... Y... Tienen que convertirse en artistas... Y ser artistas... Y ser investigadores... Isabel... ¿Con cuantos jóvenes están en la orquesta este momento? Veinte decían ustedes? Veinte... 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 De estos que están... ¿El promedio de edad es cuáles? Tenemos desde 13 años... Ya... Hasta 26... O sea... Un doble... Y por eso que tenemos que llegar a... A... Por total de integrantes que están por ahí... Somos... Treinta y dos... Treinta y... Hace dos semanas... Me están llamando mucha gente... Ya... ¿Sabes? De Colombia, Venezuela también... Ah, también... Para que integren... Entonces... Eh... Tengo alumnos de cello que viene de Colombia... Aluno... Mio... Viene de Colombia una vez... Un mes... Cuando estoy por acá... Y tiene clases... Como algunos días, ¿no? Entonces... Ah... Pero en la orquesta hay cellistas... Ah... Que yo les... Les voy preparando... Dentro de la orquesta... Ya... ¿Y cuántos son? De cellos... De cellos... Hoy en día somos unos... No... Ya con... Con... Ah... Semana pasada... Seis... Seis... Ya... Tienes... Unos que ya han avanzado... Y otros que están... Exacto... Iniciando... Eso... Y... Se quedan así de encantados... Como veo que te encantó a ti el cello... O sea... Si... Si... Yo creo que también la participación de los papás... Es muy importante... Muchas veces... Eh... Ellos encantan... Pero los papás... No vas a vivir de esto... O no vas a llegar a ningún lado... Eso les desencanta... Entonces... Ahí hay que... Hay que... Estructuar... Hay que motivarles también... Que no pierdan la esperanza... Sí... Porque si le dices... Como era típico... Y de qué vas a vivir... O sea... Eso... Sí... No... Hoy en día... Esto puede desarrollarse... Humanamente... Y puede ser un gran chelista... Y vivir de lo que quieras... O sea... Exacto... Claro que ahí... Si puedes... Una disciplina... Y... Eso da disciplina... Eso... Mira... Es un proyecto social también... Porque social... Es un aporte... Exacto... No es una cosa de dar un instrumento... A chicos que salen de la calle... No... No es bien esto... Porque... Si das un instrumento... Y no enseña... Como se dice... Hay un dicho en portugués... Pero que debe ser... A pescar... Claro... Si le das el pescado... Y no le enseñas a pescar... Eso... Es sólo para... Como está de moda... Hacer proyectos sociales... Empresariales... Yo quiero decir... Responsabilidad social... Hace un montón... Cantidad... Y de ahí... Quizás uno... Pero... La... La cabeza de los jóvenes... Es importante... Los jóvenes... Nutribles... Porque... Hay un problema... Muy grande... De disciplina... Indisciplina... En todo caso... Que eso... Es lo... Quizás... Peor... Y dispersión... O sea... Hay un montón de cosas... Sí... Pauman decía... La cultura líquida... La cultura líquida... Estás tan... Tan metido... En tantas cosas... Que se dispersa... Se diluye... Se pierde... ¿No es cierto? Eso... Entonces... ¿Cómo logras que la gente... Que se concentre en algo? La música... La música... Y no sólo... Enseñar música... Hacerles que toque en público... Porque... Es el momento que se enamoran... El momento que se ponen en prueba... Y se desafían... Y este desafío... Es un motivo... No es una competición... No es una competencia... No es una competencia... Porque eso también... Los deportistas... De la base... Pero... Muchos músicos hacen... Pero no es esta idea... Que es incluir... Y... Y... De esta manera... Inspira... Es... Generar inspiración... Tanto... Del músico... Joven... Cuanto del público... Y claro... El aplauso... Debe ser como en política... ¿No? Como que dije algo bien... Cuando ya te aplaudes... Sí... Eh... Tú... Estás... Con estos 20 jóvenes... ¿En dónde... Reciben las clases? ¿En la Casa del Bayron? No... En este momento... En este momento... Estamos en la AFES... Ah... No tenemos una sede fija... Pero sí... Tenemos la AFES... No está... Tenemos unos convenios... Con la Añaza Francesa... Fondo de Cultura... Carlos Fuentes... Ya... Ah... También... Eso... Y... Ah... Bueno... Y... La AFES... Que es la Asociación de Funcionarios... De Servicios Exteriores... ¿No? Entonces... Diplomáticos... Embajadores... Que más bien... Nos abrieron la puerta... Para ensayar ahí... Ah... Pero entonces ahí... Y... Y si quieren contactarte... Y sumarse a esta orquesta... ¿Qué hacen? Bueno... ¿Les cobras por la... Esta o no? No es que les cobro... O sea... Porque... Por unos 8 o 9 meses... No teníamos... Una... 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 Era así... Por... Oral... ¿No? Y por amor y tal... Pero hasta mismo... Para dar una estructura... Y para que tenga un vínculo... Un poco más... Sério... Y que yo también no tenga problemas... Con abogados... Claro... La idea es tener un costo de 3 dólares... Mensuales... ¿3 dólares mensuales? Para que sí... Para que sí... ¿Cuál es la regla ahí? Si tienen disciplina... Se quieren... Que van a quedarse... Pero si no hay disciplina... No... Entonces... El pagamento es este... O sea... Es la disciplina... Y no... No han pensado... Isabel... Que esta... De los 3 dólares... Algunas empresas... Pudiesen... Aportar... Y becar... Algunos... Exacto... Pero ya no por 3 dólares... Exactamente... Que bequen a un alumno... A un niño... Pero... Que si yo... Fijen una cantidad... Sí... O sea... Los integrantes de la orquesta... Es de ese precio... ¿No? Y es... Justamente... En este momento... Es así... Para incentivarlos... Ya... Para que se unan... Para que... Generen este... Esta voluntad... De que... No por el dinero... No puedo... Tiene un costo... Es un costo... Porque se les está dando... Una educación musical... Y es... Orquestar... Y ellos reciben clases... Dentro de la orquesta... Y son clases... De presentaciones... De performance... De presentarse ante el público... Ya... Normalmente... Aquí en Ecuador... Los jóvenes músicos... No tienen la oportunidad... De presentarse... A ese nivel profesional... Claro... Tienen que... No saben cómo enfrentar el escenario... Exacto... Y además... No es simplemente... Presentarse... Detrás de una presentación... Hay todo un proceso... Y un comportamiento... Y una forma de estar... Exacto... Claro... Es todo... Es todo... Es todas unas clases... De cómo presentarse... Pero por otro lado... En la parte de... De organizar un concierto en sí... Es todo un trabajo... De gestionar lugares... De gestionar espacios... Como el que tú nos estás dando también... De presentar el concierto... De vender tickets... O de animar a la gente que venga... Si es gratis... Porque aunque sea gratis... A veces la gente no quiere venir... Y tiene que... Tiene que incentivarse por algo... Quizás porque es gratis también... A veces... Claro... Sí... Digo... Pero hay veces... Puede ser... Hay veces puede ser que... Pero... Digo... Independientemente de cómo sea... El tipo de entrada... El asunto es que hay... Es toda una infraestructura... Que hay que crear... Para que funcione... Y sostener... Por eso el tema de conseguir becas... O empresas que nos ayuden... A conformar esto... De la mejor manera posible... Porque queremos dar calidad... ¿No? Ya... Queremos dar... A parte del lado social... Queremos dar la calidad... Y para tener calidad... Tiene que tener estructura... Y estructura es cara... Es cara... Hasta... No quiero desvalorizar... Lo que estoy enseñando... No quiero hacer... Ponerme lo que aprendí... No quiero... No quiero guardarme... Esa es una forma de no ser egoísta... También... Pero tampoco quiero... Desgastar... Claro... ¿No? ¿No? O sea... No quieres... Que esto sea... Arar en el mar... Como se dice... Es más bien la semilla... Que quede una semilla... Y que quede una... Una... ¿No te interesa... Por ejemplo... La Orquesta Sinfónica Nacional? Tenemos... Una buena relación... Sí... Pero no tengo... Interés en... Interés en estar... En tocar... No... Tu área va por la educación... Y por realizar... Humanamente tu música... Mi área va por... Eh... A profundizar... ¿Se dice eso? En la música... Con calidad... Y... Dejar este ejemplo... Para los próximos... A través de la enseñanza... Sí... Claro... A través de la enseñanza... Entonces... No es... No queremos... También... No es algo... Político... De cierta manera... Sí... Entonces... Hay dos maneras... ¿No? Quizás... Una manera muy típica... Es de irse por la política... Y tienes espacios... Pero no... Más allá de que eso... No queremos... Eh... Eh... Estamos haciendo un cambio muy difícil... ¿No? Independientes... Pero sí... Dejar... Este... Ejemplo... Y que funcione... De crear... Presencia... Ah, ya... Que yo pueda salir... En paz... Y dejar una semilla acá... ¿Me entiendes? Bueno... Esperemos que no... No se te ocurra salir... Sí... Con el proyecto... Es interesante... Sí... Porque la idea también es que... Que los jóvenes se apropien... Claro... Se apropien... Y digamos... Diego tiene un concierto... Eh... Le invitan a México... Le invitan a Inglaterra... Porque... Va a dar sus conciertos... Como solista... Que los chicos también tengan... Se empoderen... Y digan... Ok... Yo también puedo... Esta semana igual tenemos ensayo... Entonces uno de ellos viene... Y comienza a dirigir... Y eso... Diego les ha estado inculcando... Justamente para que tengan esa actitud... Justamente tuvimos... Hace unos meses un viaje... Hombres y mujeres están... Claro... Sí... Claro que sí... Ya... Justamente hace unos meses tuvimos... Un... Un encuentro binacional... Ya... Creamos... Ecuador-Colombia... Y... Hicimos un día un concierto... En... Dos conciertos en una sola noche... Ya... Uno en Tulcán... Y otro en Nipiales... Y otro en Nipiales... Ah... Íbamos a hacer con... Los jóvenes de la orquesta... La orquesta joven de Ecuador... Unos que fueron... A... Hasta... Hasta la frontera... Y... O una orquesta de... No me recuerdo el nombre... Cuál era el nombre de la orquesta... Pero una orquesta de Colombia... De Colombia... Entonces... Eh... Una fundación... Una fundación... Después se juntaron las dos o no... Se juntaron... Pero íbamos a hacer... En el primero... En... En Tulcán... Pero se dañó el bus... Entonces... Diego tuvo que hacerlo solo con... Gente de... De Tulcán y de Tulcán... Que recibieron una masterclass... Había un talento... Un chico muy talentoso... De Tulcán... Y que era venir cerca... Y hay un montón de jóvenes... Aquí en la orquesta... Tiene gente de Esmeralda... Que está aquí hoy... Por ejemplo... Ambato... Y Machala... Y Quito... ¿No? Machala se hizo... Un intento de una orquesta sinfónica... Que está... Funcionando... Sí... El municipio... El chico vino de ahí... Vino de ahí... Ah... Y... Y... Y son muy talentosos... Y... Bueno... Queremos... De esta manera... Potencializar esos talentos... Se nos fue el tiempo... Conversar de música... Y de... De los proyectos... Siempre es... Bueno... Refrescante... Lastimosamente el tiempo es... Muchas gracias... Es corto... Gracias a ustedes por venir... Por el trabajo que están haciendo... Y entonces el día... Viernes 24 de... Sábado... Sábado... Ah... Estoy cambiándoles del día... Sábado 24... Siete y media... Teatro Sucre... Sábado 24... Siete y media... Teatro Sucre... Va a ser... Está... La orquesta joven del Ecuador... Sí... Van a tener ahí... Música... Como la que han escuchado... Se van a presentar música de Vivaldi... Ah... Van a hacer música de Vivaldi... Viva... Viva Viva del nombre... Viva Viva... Viva Viva... La campaña es... Ayúdanos a volar... Y creo que vale la pena... En esto... Isabel... Quería decirnos algo antes... Quería repetir nuevamente... Rapidísimo... Por favor... Entonces... El sábado 24 de junio... Ustedes han estado con nosotros... Diego Carneiro... Y Isabel Rodríguez... La orquesta joven del Ecuador... El 24 de junio... En el Teatro Sucre... Es un compromiso... Nos encontramos ahí... Y con el programa... A partir de las 3 de la tarde... Nuevamente ya lo podrán volver a ver... Y nos encontramos el lunes... ¡Gracias!